¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. Hoy les tenemos una sorpresa. Les vamos a mostrar un hermoso territorio llamado Concepción y la cuna de este prócer importante que tuvo la nación que como pueden ver ustedes aparece en diferentes billetes emitidos por el Banco de la República. Les estamos hablando de José María Córdoba Muñoz nacido en el municipio de Concepción, Antioquia. Importante general de la época de la independencia conocido como el héroe de Ayacucho. Por este motivo aparece en diferentes billetes como homenaje a su legado. Y también por este motivo el 18 de diciembre de 1951 se crearía el departamento de Córdoba en Colombia en homenaje a este importante prócer de la independencia. Y como ustedes van a observar en las siguientes imágenes que hemos traído para ustedes ir a la tierra de los Córdobas como es conocido Concepción es ir a recordar lo elemental de la vida y a contemplar la belleza simple que se esconde detrás del colorido milagro de la cotidianidad. Concepción, o también conocido como La Concha es de lejos uno de los pueblos más lindos de Antioquia. Famoso por ser la cuna del héroe independentista José María Córdoba Muñoz este rinconcito paisa de antaño se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los turistas y es que con todo y el paso de los años Concepción todavía conserva su encanto del pueblo solitario algo así como una estancia lejana y silenciosa acaso aderezada por el cordial saludo de sus gentes y sus coloridos zócalos la rara miniatura de sus calles el vetusto misterio de sus ventanas el aura que reviste el cabalgar de los campesinos y cada acera cada puerta cada perro hacen de este un sitio de estampas e imágenes para la memoria quien llegue a él podrá contrarrestar el frío de montaña con un café humeante pero el mediodía se verá atizado por ese calor de invierno tan particular de algunas regiones del oriente antioqueño no resulta difícil pensar que Concepción fue fundado en 1771 que a veces esas fechas parecen tan extrañas en la memoria porque allí es más fácil perderse en los laberintos del tiempo y es justo a eso lo que uno va a la tierra de los Córdobas a recordar lo elemental de la vida y a contemplar la belleza simple que se esconde detrás del colorido milagro de la cotidianidad recordemos que José María Córdoba nació en Concepción así es en el año de 1799 y murió asesinado en 1829 fue un excelente general y el más joven de Bolívar en la campaña libertadora y como ustedes os pudieron observar aparecen varios billetes de cinco pesos entre ellos este de 1923 detrás de las ventanas en las habitaciones de los sueños sus habitantes combaten el frío sumergidos en sus tibias camas viendo esta estampa uno se pregunta ¿qué pensará? un portón de casona atestigua su paso lento ¿de cuántos amores o dolores ha sido testigo una ventana allá adentro solo hay espacio para la imaginación soñarse una vida así sencilla elemental lejos del ruido casi telúrico de la ciudad mientras cabalga el eco de los cascos rebota entre los zócalos de la calle sabe que lo hemos visto rumbo a la jornada y emula una mínima sonrisa en el parque principal que más bien tiene el aspecto del patio interior de una vieja casa las palmeras custodian al monumento del héroe de Ayacucho una paleta de colores para pintar el camino el sol derrama sobre las piedras en los solares nada extraño una platanera demasiada gloria para significar el mejor baluarte de un pueblo diminuto a Córdoba lo escolta un campanario y el campanario un cielo lechoso rosales como en los viejos tiempos imaginar a los fantasmas caminando por los aguanes y a los pájaros bañándose en la fuente viva ya es hora del almuerzo por la ventana se escapa un olor sazonado a media voz una radio llena con su música el ámbito vacío los llaman simplemente campesinos justa definición para hombre fuerza trabajo tesón sudor tierra jardineras que saludan unánimes los balcones floridos información turística dice el letrero como si el turista necesitara más que las estampas de concepción el horizonte el verde años ya que las tejas de barro desagüen la lluvia del cielo antioqueño camina por la acera no por educación sino por el beneficio de la sombra en la pared el escudo ya no sostiene la bandera dice una canción dame una fe sencilla dame una fe sencilla como cruz de rústica madera la luz del solar pinta el chifonier otros dirían armario o armario para divisar el tránsito del peregrino la procesión anual el laico que va hacia la parroquia el niño en su vida la noche el tiempo obsérvese detenidamente nada más bueno esperamos que les haya gustado este recorrido por la tierra de José María Córdoba Muñoz el héroe de Ayacucho si tienes la oportunidad de visitar este bonito municipio te invitamos para que lo hagas aquí se detiene el tiempo bueno también los invitamos para que observen nuestros videos anteriores que tienen una colección riquísima numismática dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión y hasta la próxima